Hola a todos, soy Meredith Miller, su coach de Inner Integration, y hoy día el mensaje que tengo para ustedes es, perdonar o no perdonar los que han traspasado contra ti. Yo sé que este tema del perdón es muy difícil de hablar, porque esta palabra, perdonar, es una palabra cargada, o sea, tiene muchas connotaciones de diferentes religiones, espiritualidades, que pueden significar diferentes cosas para diferentes personas. El diccionario Miriam Webster dice, perdonar significa dejar de sentir resentimiento contra una persona que te ha ofendido. El diccionario Cambridge define perdonar, dejar de sentir enojado con alguien que ha hecho algo incorrecto. Entonces podemos decir que la palabra perdonar tiene que ver con soltar, con vaciar, porque estás soltando las emociones pesadas, difíciles, estás vaciándote de esas emociones. También quiero hablarles sobre un error que yo cometí en las primeras etapas de la sanación del abuso narcisista, que se llama la desviación espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no conocía esta frase, que en inglés se dice spiritual bypass. Yo no sabía que eso existía. Tampoco entendía que yo estaba haciendo esto. Ahora, hay un psicólogo que en el año 1984 se llama John Wellwood. Ha definido esta frase, la desviación espiritual, como evitar sentir los sentimientos, las emociones dolorosas y las heridas no resueltas. Es como evadir, decimos holy drag. Evadir de manera holy drag. Drag es cuando un hombre se viste de mujer. O sea, es una disfraz. Entonces, lo define como una disfraz santa, pero evitar de manera disfrazada, de una manera espiritual. Espero que eso se entienda, perdón. Entonces, es una manera de fingir que todo está bien. Esto es la codependencia, ¿no? Que aprendemos a través de la codependencia fingir que todo está bien. Sí, sí, está bien, todo bien. Y dice Robert Masters, otro que ha trabajado en este tema de la desviación espiritual, es valium metafísica. Valium es una droga que mata el dolor, ¿no? Entonces, es una falsa, es un estado falso de sentir que no hay dolor, pero sí hay dolor. Solo estás disfrazándolo, ¿no? De otra manera. Entonces, es como evitar el dolor y legitimar esa evitación. Esa es la desviación espiritual. Ahora, ¿cómo sabes si estás haciendo esto de la desviación espiritual? Puede ser que sientas un desapego exagerado a una persona, una idea, un evento que te ha pasado. Puede ser también una sobre-énfasis en lo positivo. Todo está bien, sí, sí, todo está bien y no quieres ver el lado negativo. Puede ser también una fobia al enojo, una fobia a la ira, un miedo de sentir ira o un miedo de sentir la ira de otras personas. Puede ser también la compasión ciega, la compasión demasiado tolerante. Puede presentar también como límites débiles. Tal vez no tienes límites, ¿no? Y dejas que la gente se aproveche de ti porque lo justificas de una manera espiritual, de que eres compasivo y vas a ayudar a la gente. Puede ser también desilusiones de haber llegado a otro nivel de vivir, de sentir a dónde no estás. Puede ser que no quieras sentir esto, entonces te hace sentir más iluminado, que no sientes ese dolor que ya has sobrepasado. Puede ser también una desvaluación de lo personal relativo a lo espiritual. Por ejemplo, minimizar tu experiencia personal y elevar dogma o enseñanzas espirituales o religiosas. Puede ser también como una anestesía emocional, una represión de esos sentimientos, de esas emociones. Y también es como evadir la gran cuadra, ¿no? O sea, evadir verlo de arriba, todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ten mucho cuidado porque esto de la desviación espiritual puede ser un mecanismo de defensa que utilizas para no sentir el dolor, para seguir para adelante tratando de no sentir lo que ha pasado. Pero también mucho cuidado porque la gente que es narcisista, psicópata, sociópata, espiritual, o sea, esos maestros, líderes, gurús de cultos, cultos de gente que ahora ya vas a ver mucha información está saliendo por internet sobre estos personajes, ¿no? Porque mucha gente está como infiltrando esas comunidades, observándolo todo y escribiendo, escribiendo por internet para que el mundo pueda ver que esas personas no son de verdad, no son sinceras. Entonces, los narcisistas espirituales utilizan la desviación espiritual para abusar y para justificar su abuso. Por ejemplo, te pueden decir, ah, tienes que ser más positivo porque siempre estás viendo las cosas negativas, ¿no? Porque no quieren que veas las cosas negativas, ¿no? Porque vas a reclamar, vas a denunciar. O te dicen, tú estás enojado, ¿no? Como que no tuvieras derecho de estar enojado con lo que te han hecho. O te dicen, solo es que tú estás más atado, más apegado que yo, ¿no? Por ejemplo, sales en una relación, sales con una de esas personas que puede ser el maestro narcisista o puede ser otro estudiante, que te dicen, no, no, es que yo me he desapegado de todo, yo soy más iluminado que los demás, que no me apego, no me aferro a la gente. Y tú, nomás estás más apegado, ¿no? Para justificar que vayan follando con otros y otras, ¿no? Y tú ahí, que también te pueden decir, tú tienes que sentir compasión para todos o no eres espiritual, o no eres católico, o no eres cristiano. Por ejemplo, yo trabajé con un narcisista encubierto en el tema de ayahuasca. Él era el líder y siempre decía, ¿y quién tiene compasión para Hitler? Porque si no tienes compasión para Hitler, no tienes compasión, hay que tener compasión para todos. Él también sufría. Y lo que él hacía es como, él sabía manipular a la gente que tenía conciencia, que tenía compasión, para justificar, ah, pues bueno, si tengo compasión para Hitler, entonces tengo que tener compasión para este huevón que me está abusando, y para los que él traen acá para abusarme, o sea, de una manera indirecta, y él va a disfrutar de esto, y si yo reclamo, si yo denuncio, pues yo no soy compasiva. Entonces, mucho cuidado, porque la desviación espiritual se puede usar como una arma, y también se puede usar de una manera inconsciente como una evitación de lo difícil. Entonces, ¿qué es el perdón aterrizado? El soltar de una manera saludable. Significa que no puedes soltarlo hasta que sientas el dolor, el dolor, el sufrimiento, el enojo. Tienes que ir profundo, al centro, al epicentro, para enfrentártelo, para sentirlo, para conocerlo, para soltarlo, y para soltarlo cuando estés listo. No es una cosa que puedes circunnavegar o evitar. Te estás engañando cuando lo utilizas como un mecanismo de defensa. Y lo que va a pasar en ese caso es que vas a seguir aceptando este tipo de tratamiento de otros, tal vez del mismo o de otra gente, porque tus propias neuronas te van a traicionar. Tampoco es una decisión mental. Tampoco el perdón es una idea, una construcción de la mente. Es más bien un estado emocional, un estado de feeling, de la ausencia de los feelings muy pesados, de las emociones muy pesadas. O sea, es más un estado de neutralidad. Cuando piensas en esa persona, no te evoca emociones muy fuertes, ¿no? Ese es el perdón aterrizado. Entonces, es mucho más fácil perdonar, soltar, vaciarte de esas emociones cuando los eventos eran más cortos de duración del tiempo y menos intensidad de su impacto. O sea, es mucho más fácil perdonar a alguien que conociste unos meses, unas semanas o tal vez unos pocos años, porque menos daño se ha hecho durante ese tiempo. Aunque puede ser que hayas conocido a un psicópata y la relación, aunque fuera corta, fuera súper intensa. Puede ser también. Pero normalmente es más difícil perdonar una persona que te ha abusado de años, de décadas, por ejemplo, un padre, una madre que te ha abusado toda la vida y que te seguiría abusando si le dieras el chance, porque no puede ni admitir lo que han hecho de mal, ¿no? O puede ser que tú hayas estado casado, casada con una persona por 20 o 30 años, que son muchas décadas, mucho tiempo y mucho daño que ha pasado durante este tiempo. Entonces, yo he escrito un manifesto de perdón, un manifesto de soltar, un manifesto de vaciarte de esas emociones fuertes. O sea, para ya no dejar que el abusador te impide el camino para adelante, que te impida que buenas cosas te vengan en el futuro. Entonces, tengo 10 pasos para este manifesto. Uno, yo acepto, y voy a usar el pronombre ella, porque estoy pensando en mi madre, pero puedes usar él o ella como quieras, ¿ok? Número uno, puedo aceptar que ella es quien es y lo que pasó, pasó. Reconozco que no tengo ningún control sobre eso y suelto mi deseo que fuera diferente. Número dos, me puedo permitir a sentir de verdad la autenticidad de mi experiencia, las emociones, los sentimientos del enojo, de la traición, de sentirme no apoyada, de sentirme no a salvo, de sentirme que no valgo. Número tres, reconozco que ya no la voy a dejar a ella ni la memoria, los recuerdos de ella, que me sigan dañando más. Yo escojo que no la voy a permitir a sabotearme mi confianza, ni mi éxito, ni tampoco que me moleste mi sentido de paz y alegría en la vida. Número cuatro, me doy permiso priorizar mi paz, mi alegría, mi salud, mi salud mental y mi bienestar ahora y para adelante al aplicar límites saludables. Número cinco, ya no tolero el abuso, el uso, el maltrato ni la manipulación. Yo me permito juzgar y poner etiquetas al abuso y a los abusadores por lo que son. Número seis, me permito soltar las emociones del enojo, el dolor, la traición, el rencor, el resentimiento y el odio en mi propio tiempo cuando estoy lista sin esforzarlo. Número cinco, yo reconozco que hay niveles y capas de esta soltar, esta soltación de soltar que va a tomar lugar a través del tiempo y tengo paciencia conmigo misma en este proceso. Número siete, reconozco que estas emociones no significan que soy mala persona ni tampoco significan que no soy espiritual o religiosa. Número ocho, me libero de la presión de amar a la abusadora solo a causa de su relación conmigo o solo porque es un ser como todos los demás. No importa las perspectivas ni los juicios de otras personas de lo que yo debería de hacer o cómo yo debería de sentir. Número nueve, ya no permito que su realidad, sus comportamientos ni sus palabras me hagan sentir de menos, ni tampoco que yo debería de decir cualquier otra cosa de quien soy. Y finalmente, número diez, yo me libero de la culpa falsa de tener que reconciliar la relación y tener cualquier contacto con ella. Y así es. Espero que les haya servido este tema del perdón. Yo sé que es un tema muy difícil. Yo sé que no es una cosa que pasa de la noche para la mañana, que puede tardar tiempo. Y a veces puede ser que algunas personas que nunca vas a perdonar y está bien. O sea, es tu decisión perdonar o no perdonar. Ahora yo les envío un abrazote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!